Funcionarios del laboratorio de criminalística de Carabineros trabajaron esta tarde haciendo pericias en un vehículo cuyo dueño fue víctima de robo. El hombre había ido al banco a cobrar unos cheques y al regresar a su casa en calle Pérez de Arce, a la altura del 600, dejó el dinero en el interior de la camioneta. Cuando volvió a salir, se percató del destrozo de un vidrio y la desaparición de un millón de pesos en efectivo. Muy temprano los bomberos tuvieron que acudir en ayuda de una mujer cuyo automóvil quedó cerrado con una pequeña niña en su interior. Los voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos maniobraron para abrir la puerta del vehículo rescatando finalmente a la menor sin lesiones. Se trata del segundo caso de este tipo en menos de 48 horas. El Centro de Estudio de los Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes y la Cámara Chilena de la Construcción realizan una serie de recursos para fortalecer a empresas y profesionales en el diseño de edificación y eficiencia energética. El primer taller comenzó esta semana sobre soluciones constructivas eficientes y hermeticidad en edificaciones. Y el 21 de junio se editará el curso de instalación de paneles fotovoltaicos en edificaciones. El 2 de junio se edita en ellos. Gracias.